Yo no soy de esos que cuando terminan Solo no se arrepienten de los que regresan después de que ya tengo una relación No te vuelvo a besar si ya no funcionó Hazle cuenta que para mí es como si el diario te chupó Solo los que pitan su larga ya no se la cruzan Porque el hogar de esos tipos que me enseñan no se usan ¿Y a mí qué me vas a contar, mi amor? Es el yen de que me voy y bebo y ya me ha picado Renacen unas cuates, no soy fan, contigo ya no piso leyes ¿Y a mí qué me vas a contar, mi amor? Neta no te pongas con sesión a las patadas ¿A poco piensas que nací ayer? ¿Qué de tapete me voy a poner? Que el sueco la persona me lo significa ¿A poco piensas que nací ayer? ¿Qué de tapete me voy a poner? La que se va ni aunque le quise yo le doy entrar ¿Y a mí qué me vas a contar, mi amor? Neta no te pongas con sesión a las patadas ¿A poco piensas que nací ayer? ¿Y a mí qué me vas a contar, mi amor? Neta no te pongas con sesión a las patadas ¿A poco piensas que nací ayer? ¿Qué de tapete me voy a poner? ¿Qué de tapete me voy a poner? Quiero subir con la persona menos indicada ¿A poco piensas que nací ayer? ¿Qué de tapete me voy a poner? La que se va ni aunque le quise yo le doy entrar